Se metieron con el bando equivocado. Taiwán está completamente rodeada y no es precisamente de agua. Y es que ya empezaron a arribar las primeras respuestas de China al registrarse una flotilla de buques que viene acompañada por un colosal escuadrón de casas sitiando la isla taiwanesa. De hecho, estos son los primeros indicios de la reacción del gobierno de Xi Jinping luego de las provocaciones hechas por los funcionarios taiwaneses bajo la dirección de su presidenta, Tsai Ing-wen. ¿Podrá resistir Taipei los embistes del dragón? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Menuda sorpresa se llevó Taiwán. Los tienen rodeados. Tal es el caso de China, que tiene sitiada a la isla con sus fuerzas militares. Todo esto tuvo lugar luego de las provocaciones del gobierno taiwanés al gigante asiático. En este sentido, el Ministerio de Defensa de Taiwán dio la voz de que detectó en la reciente madrugada 24 aviones caza y 5 buques de avanzada militar del ejército de China en las inmediaciones de la isla. Pero no solo eso, sino que 12 de esos cazas pintaron el cielo de la isla, traspasando el espacio aéreo. Sin embargo, esta ha sido una de las primeras reacciones del presidente Xi Jinping a las incesantes provocaciones de su homóloga taiwanesa, Tsai Ing-wen. Por el momento, la institución encargada de la seguridad de la isla señaló a través de las redes sociales de Twitter que Taipei va monitoreando la situación y que ha respondido con el despliegue de naves aéreas, embarcaciones y sistemas de misiles terrestres. En este sentido, el gigante asiático reaccionó a las provocaciones de los funcionarios de la isla que se iniciaron con una escalada de las tensiones en la región tras la llegada a Taipei de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense Nancy Pelosi en agosto pasado. Pero la situación ha continuado en ascenso luego de la visita de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, a Washington, donde sostuvo un encuentro con varios congresistas estadounidenses, pese a las duras advertencias lanzadas desde Pekín. En respuesta, el gigante asiático intensificó las maniobras militares en torno a Taiwán, mientras que la administración Biden sigue adoptando una política de ambigüedad estratégica hacia la isla en la que se reserva el derecho a mantener relaciones especiales con Taipei y de asistirla con ayuda militar. Cabe mencionar que Taiwán se desarrolla bajo un gobierno con administración propia desde 1949, pero Pekín la considera como parte irrenunciable de su territorio, así como también la mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen a la isla como parte integral de la República Popular China. En este sentido, China considera el territorio taiwanés bajo su soberanía y su política fundamental respecto a la isla es de una reunificación pacífica bajo el principio de una sola China, con un país, dos sistemas, aunque no descarta el empleo de la fuerza ante los denominados intentos independentistas fomentados por la potencia del norte. Sin embargo, se dio a conocer recientemente que Taiwán equipó a sus casas F-16V con nuevos misiles estadounidenses. De esta forma, los aviones de armada de Taipei recibieron misiles aire-aire de corto alcance AIM-9X Sidewinder. Estos misiles fueron comprados en la potencia del norte y asignados hace apenas unos días a los escuadrones F-16 Viper, los cuales señalan estar listos para responder a los regulares sobrevuelos por las aeronaves del Ejército Popular de Liberación de China. Así lo informó una fuente de la Fuerza Aérea Taiwanesa, apuntando a la flotilla de buques y al escuadrón de los casas que tienen cercada a la isla. Pero no solo eso, sino que otra persona familiarizada con la actividad lanzó otra información. La totalidad de los 64 casas taiwaneses F-16V, con base en la ciudad de Chiaji, en el suroeste de la isla, han sido equipados con la versión de misiles AIM-9X Block II, indicó la fuente y agregó, esto es para mejorar sus capacidades de seguimiento y avanzada militar de precisión. Siguiendo esta línea, los casas también fueron dotados con los avanzados misiles aire-aire de medio alcance AIM-120, así como también los aviones de las fuerzas de ofensiva de otras bases recibirán el mismo tipo de artefacto. En este contexto, desde la potencia del norte, el presidente Joe Biden intenta intimidar a China con una respuesta si Pekín inicia una estrategia de operaciones contra Taiwán, siguiendo la misma política ambigua sobre la isla que ha caracterizado a la Casa Blanca. Pues la administración Biden afirma que no cree que la isla declare la independencia, sin embargo, asegura que Washington seguirá dando asistencia a la isla para que pueda defenderse por sí misma. Pero las palabras de Biden tuvieron lugar después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China manifestara su descontento previamente ante el G7, al apuntar sobre lo que denominó la insistencia en manipular los asuntos relacionados con Pekín. De igual manera, la Cancillería puso un freno a lo que calificó de graves injerencias que han tenido lugar por parte del bloque de los siete en los asuntos internos del gigante asiático. Además, el ministerio chino se refirió a la política de doble rasero en torno a la problemática de Taiwán. Pero, ¿cuáles fueron las declaraciones de la Cancillería china? El G7 sigue afirmando mantener la paz a través del estrecho de Taiwán, señaló la diplomacia de Pekín, pero nunca mencionó su oposición a la independencia de Taiwán, resaltó. Nadie debe subestimar la fuerte determinación, la firme voluntad y la gran capacidad del pueblo chino para defender la soberanía nacional y la integridad territorial, aseveró Pekín, pero Biden no fue el único que avivó las llamas. Cabe recordar que a mediados de mayo, el secretario de defensa estadounidense Lloyd Austin indicó, Washington planea proporcionar ayuda adicional a Taiwán en el ámbito de seguridad, por lo que estuvo acompañado de la pronta y contundente respuesta del gigante asiático. En esa ocasión, la reacción estuvo a cargo del portavoz del Ministerio de Defensa chino, el coronel Tang Kefei, que lanzó un mensaje sobre el aumento de los intercambios entre las Fuerzas Armadas de Taipei y Washington, que calificó como un movimiento extremadamente equivocado y peligroso. Mientras, Taiwán comenzó a pagar un precio impensable por los armamentos estadounidenses, tal como lo advirtió recientemente el ministro de defensa de la isla entre 2016 y 2018, Feng Shikuan, al referirse al anuncio del Pentágono de proporcionar a la isla una importante ayuda adicional en el ámbito de seguridad. Pero, ¿cuáles fueron sus palabras al respecto? Si de repente recibes esa ayuda gratuita, se debe pagar un precio impensable, advirtió el exministro taiwanés. Creo que no seríamos tan tontos y que debería de haber algunas opciones para evitar tal conflicto, aseveró el político cuando empiezan a asomar las primeras señas de la furia de Pekín. ¿Podrá soportar Taipei, la furia del dragón? Puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande